Hola, mi nombre es Angélica María Borja, yo soy la jefe del Área de Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Universidad de ICESI. Hoy estuvimos en la Universidad Javeriana firmando el Pacto por la Nueva Normalidad Académica, en donde estuvimos varias universidades y nos hemos comprometido desde ICESI a cumplir con todo lo que es el control del riesgo del contagio por COVID-19 a través de nuestro protocolo de bioseguridad, en el cual está contemplado todo el tema de control de ingreso. Vamos a iniciar con prácticas de laboratorio de algunas carreras y algunas materias que quedaron pendientes en el semestre 21. En nuestro protocolo entonces tendremos control de ingreso para solo estas materias que se van a dictar. Tenemos todo lo que son medias generales como lavado de manos, disponer de todos los espacios para lavado de manos, de los puntos de desinfección, el tema del distanciamiento preventivo en espacios de clase, como laboratorios, planta piloto, taller de diseño. Nos hemos comprometido también a promover la cultura del cuidado, a brindar las condiciones al interior de la institución y de la sed de la institución para poder desarrollar las prácticas. Todo el tema de formación, inducciones y capacitaciones de bioseguridad. Tenemos los vigías de bioseguridad que nos van a ayudar en el campus a acompañar a los estudiantes en el cumplimiento y entendimiento de las normas, entre otras muchas más actividades.